Hola, buenas noches, ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué tal de vacaciones? Buenas noches. Buenas noches. ¿Ya listos para lo que es la sesión? Continuando con lo que es el aprendizaje del Excel básico. ¿Ya listos? Sí, ya listos. Bueno, pues, qué chévere. Vamos a iniciar, entonces. Les comento de que, bueno, en la vacación tuvimos un poquito de tiempo para que leyeran, vieran las clases y tomaran lo que son sus quiz, sus laboratorios. Estuve viendo ya algunos progresos, ¿Verdad? En este sentido, pues, les incito a que el que no se haya conectado y hecho lo que son sus laboratorios, pues, los haga, ¿Verdad? Lo que sí no podemos es venir y terminar el curso sin que hagan, hagan sus pruebas subjetivas. Estamos poco a poco, vaya. Bueno, vamos a, entonces, a comenzar este día lo que es la sección dos o la segunda semana, como quieran llamarle. En este sentido, sería así, mire. Si nosotros nos seguimos al pie de la letra lo que es la plataforma, tendríamos y tendríamos así, mire. Tendríamos lo que es arriba en donde dice curso, ¿Verdad? La sección dos y, pues, todos los temas de la sección dos, ¿Verdad? Que nos van a aparecer de esta misma manera, ¿Verdad? Tema, video después de que demos la clase, inforoconferencia, tema siguiente, video de la clase, etcétera. Pero también, si te das cuenta, trae su primer laboratorio, su segundo laboratorio, y en la semana son cinco contenidos, ¿Verdad? Que pueden llevar más temas, o sea, cuando quiero decir contenidos, es lecciones por día. Tenés tu laboratorio final. Entonces, esto es la misma tendencia. Tenés que, antes de hacer un laboratorio, leer lo que es el manual del PDF, y leer esto también, ¿Verdad? Que este es una extracción del PDF, si es necesario ver los videos, y si te he mandado material de refuerzo en el grupo de WhatsApp, pues también, ¿Verdad? Cuando estés seguro, haz el test, porque si no, pues, no se sabe, ¿Verdad? O sea, esto es como, como consejo, ¿Verdad? Entonces, vamos a ver ahora un tema bastante importante, y te lo voy a mencionar. Te mandé hace poquito a lo que es el WhatsApp un archivo que se llama Hoja de práctica, sección 2. Ese archivo, ya te lo muestro, y va a tener bastantes hojas, varias hojas, pero, eh, no todas las vamos a ver ahora. Lo que ahí es la, es el con el que vamos a estar trabajando un rato. Entonces, este archivo, si me verifican, que lo miran en pantalla, dice sí, referencias relativas. ¿Lo vemos? Sí. Entonces, este archivo es el que vamos a ocupar. Ahora, el tema de este día es referencias relativas y absolutas. ¿A qué se refiere esto? Bueno, mira, en Excel, todo va a estar colocado en una celda. Nosotros vamos a trabajar con la referencia. La referencia es esto, lo que, lo que está en una celda, te lo dice el cuadro de nombre. Pero, en este caso, igual, B1, la referencia automática de Excel, tienen esta nomenclatura. La que está abajo es una referencia absoluta. Entonces, la diferencia entre una celda relativa, que es la normal que tiene Excel por default, y la absoluta, que nosotros la vamos a decir cuando la vamos a ocupar, son que las absolutas llevan dólares. Puede llevar uno o dos dólares. ¿Verdad? Ahora, ¿qué es esto de referencias? Bueno, mira, en Excel es así, mira. Vas a tener listados, ¿Verdad? Los listados, pues, pueden cambiar. En este caso, tenemos la primera referencia. Relativas. Es así, tenés un listado que están los empleados, tenés el mes uno, el mes dos, y vas a tener el total. El total, obviamente, es los nombres de los empleados. En este caso, no le he puesto un nombre, le he puesto el empleado del uno al siete, y le va, lo que queremos es, en total, poner una operación que sería así, igual, y sumar el ocho punto nueve, más el seis. Si te das cuenta, yo estoy marcando la celda donde están esos datos. En Excel esto es común, ocupar las referencias de la celda donde están los datos, porque los datos cambian. Si yo le digo, igual, porque así se comienza toda fórmula o función, y luego le digo, lo que está en la celda C7, que es el ocho punto nueve, más, súmelo, ¿Verdad? Quiero decir eso, a la celda de seis, y le doy Enter, lo que me está haciendo es esto, la suma de ocho punto nueve, más seis. Pero, ¿Qué pasa si yo ahorita el ocho punto nueve lo convierto en nueve? Pues, él va a sumar lo que sea, nueve, más seis, y el seis lo pongo en siete, él va a sumar nueve, más siete, y a eso, ¿Qué se le llama? Bueno, ¿Sabes qué? Las celdas son unos depósitos que van a almacenar datos que van a cambiar. Por eso nosotros trabajamos con referencias, no vayas a hacer esto, igual, nueve, más siete, esto no se hace, porque si venís y el nueve de repente es ocho, o sea, vas a tener que venir y vas a tener que cambiar el nueve, lo borraje le pones ocho más siete, eso no se, no lo va a estar haciendo. Vamos a tomar lo que es la referencia, la referencia es el nombre de la celda que vas a tomar en cuestión, en este caso mes uno del empleado uno tiene el dato de ocho en la celda C siete, le voy a sumar el mes dos, que es el dato que está a la par de siete, entonces, ¿Qué quiere decir? Las referencias quiere decir que si yo voy a sumar el empleado dos, que es el nueve punto cinco más el nueve, ¿Verdad? La suma es así, mira, la suma va así, en esa dirección de la flechita, ¿Verdad? ¿Verdad? Celda uno, que es mes uno, más mes dos, ok, sería igual, mes uno, mira, pongo la referencia de mes uno, dándole clic, o lo escribo, de ocho, y cuando lo escribís, él ilumina o pone de color la celda en cuestión, si te equivocaste, le pusiste de seis, mira, va a tomar la de arriba, mira, si te equivocaste, en vez de poner de, le pusiste F uno, va a tomar la F uno, si le pusiste F cinco, mira, va a tomar F cinco, ¿Verdad? Entonces, esto va a estar totalmente malo, mira, entonces venís y tienes que ponerlo, lo que es, ¿Verdad? Clic, entonces él te la va iluminando de diferente color, vaya, ok, entonces estamos sumando mes uno y mes dos, pero también en el total lo estamos obteniendo con tendencia tabular hacia abajo, o sea, en forma vertical, ¿Verdad? Este cuadro está en forma vertical, entonces si te das cuenta, la operación del quince es así, dato uno, dato dos, en forma horizontal, y chévere, pero el empleado dos le hago la misma operación, entonces al empleado tres le voy a hacer lo mismo, al cuatro, al cinco, ¿Y qué tal si fueran cincuenta mil empleados? No vamos a estar así, ¿Verdad? Sumando igual, este, más, este, nos agarra Navidad, ¿Verdad? Entonces lo que haces, es que haces la primera fórmula, sería igual, celda en cuestión uno, más celda en cuestión dos, ojo, esta es una operación de total, por eso estoy haciendo el signo más, si fuera un signo de promedio, pues tendría que ser, una función que se llama igual, promedio, abro paréntesis, y marco los dos celdas en cuestión, mira, y ahí me da el promedio, ¿Verdad? Como te digo, como esta es una suma, pongo eso, más esto, las dos celdas en cuestión, como la tendencia de resultados es igual, lo copio, dos clics, y él te completa, hacia abajo, entonces las celdas relativas, es así, la que te acompaña automáticamente, la tendencia, bueno, ¿Cuál es la tendencia? Bueno, si el total es sumarse el da uno, más el da dos, cuando digo uno, es el mes uno, y el mes dos, y mira, el movimiento es hacia abajo, mira, si es nueve, más de nueve, de diez, más, c diez, o sea, c once, más de once, entonces la tendencia es hacia abajo, ¿Qué quiere decir? Que yo tuviera cincuenta mil empleados, voy a tener mes uno y mes dos, de cincuenta mil personas, pero la tendencia es la misma fórmula, entonces a eso se refiere, lo que es el da relativa, que el Excel automáticamente, sabe que vas hacia abajo, y él va acoplando, el dato uno, que voy a sumar, con el dato dos, que estoy sumando, y así, ¿Ya? Ahora, ¿Qué pasa si a esto, yo le agrego tres empleados más? Como la tendencia de empleado, uno, dos, tres, hasta el siete, es una secuencia, si yo agarro el empleado siete, le doy clic en este botoncito, mira, este botoncito se llama, al final de la celda, se pone el mouse en negrito, y se llama autocompletamiento, el autorrellano se llama, ¿Ya? Empleado diez, y lo suelto, él me lo va a completar, ¿Qué pasa si lo borro? Bueno, si lo borro, y me voy al último, repito la secuencia, y él, me lo está autocompletando, vaya acá, digamos que para no complicarnos, vamos a tener estas notas, o estos ingresos, o estos números, mira, entonces, si no tienes la fórmula, y como la fórmula, es igual, mira, la secuencia es sumar, hacia abajo, le da dos clics en el autorrelleno, y él te la copia, mira, entonces, la flechita, sigue hacia abajo, ahora, si aquí se te quitó, lo que son los, lo que son los formatos, agarras el último dato, la última fila, con formatos completos, le decís copiar formato, y marcas lo que, se te quitó el formato, ¿Verdad? ¿Verdad? Y así, entonces, vas a tener, lo que son, ¿Qué? Infinidad de empleados, ¿Verdad? Puedes tener diez, quince, o veinte, Entonces, ¿Tenemos algunas preguntas? ¿Estamos bien? ¿Con lo que es la referencia relativa? La referencia relativa, el Excel se encarga, de mover, si voy hacia abajo, las, eh, números de fila, y si voy en forma vertical, también, ¿Ya? Sería dato uno, con dato con, o sea, C1, con D1, D2, con D3, entonces, nunca, nunca me va a agarrar un dato aquí, mira, un C8, con un D15, ¿Verdad? Porque la secuencia es automática, ¿Estamos? Esas son las referencias que aparecen por default, en Excel, Excel está hecho para que te bobás automáticamente, y él te acompañe con una, relatividad de referencias, ya sea en vertical o horizontal, ¿Estamos? Sí. Ahora, viene otra variante, mira, la otra variante es, entonces, mire, pero yo a veces necesito que esté una, una celda fija, o sea, que no se mueva, por ejemplo, yo le voy a dar 10 dólares a todo, y son 10 mil personas, o sea, yo no voy a poner 10 mil veces, 10, ¿Verdad? No, yo solo le digo, bono que le voy a dar de Navidad, y es una celda nada más, a la que yo le voy a sumar a los 10 mil, entonces, eso se llama referencias absolutas, en Excel, absoluto, quiere decir que, no se mueve, o sea, queda la celda, más bien dicho, que la celda queda, fija, totalmente, o, parcialmente, entonces, en Excel, hay dos tipos de, referencias, las relativas, que sí se mueven, y las absolutas, que podría ser, que no se muevan, o yo le indico, que se va a mover, a ver, dígame, Wendy. Sí, yo tengo una duda, yo estaba tratando de hacer lo que hizo, para agregar más empleados, y me parece, la esquinita negra, pero cuando le doy hacia abajo, no, no me deja, agregar los demás, veo que me dice empleado, ocho, nueve, y diez, pero no, no sé qué más, le, le, le seleccionó, para que le, le tome todos, los demás empleados, y se quede en la, en la hoja. vaya, en Excel, cuando tenemos, el puntero, verdad, Excel, en, y tenemos una secuencia, al menos dos datos, al menos dos datos, aquí, empleado uno, dos, podría ser, eh, sucursal uno, dos, tres, pero, vale, pero aquí tenemos empleado seis, siete, entonces, el que viene debería ser el ocho, el que él sabe eso, lo que se hace, es que se pone al final de la secuencia, se pone este botoncito, este, este no es botoncito, es lo que se llama auto relleno, este puntero del mouse, cambia a cruz negra, lo aprieta, y no lo suelta, y lo arrastra hacia abajo, hacia donde quiera, hasta donde quiera, hasta donde quiera, ¿verdad? Si son, quiere guerra tres empleados más, pues son tres líneas más, él le da una muestra ahí, de, eh, lo que sería, en este caso sería empleado diez, y lo suelta, al soltarlo, él aparece así, ¿pruebe? Ahorita voy a probar. Sí, aquí me aparece, el, la crucita negra. Dele clic y no suelta el mouse, y. Hasta el final lo suelta. Hasta donde quiera, si son tres, tres, si son uno, uno, o si son diez, diez, hasta donde quiera, y ahí lo suelta, y ahí se le va a completar. Licenciado, pero si solo lo ponemos con números, este, no aplica. Bueno, también, por ejemplo, puede tener uno, dos, hasta ahí, ¿verdad? Porque la secuencia, si lo marca, tiene que marcar secuencia uno, dos, yo así hago, uno, uno, y le da clic, mire, ahí ya va, me va comenzando a poner el trepe. Cualquier cosa, que sea una secuencia, se la puede poner, por ejemplo, aquí puedo poner yo, casa uno, ahí, entonces si pongo casa dos, tengo que ponerla, para que me haga la secuencia, entonces, ¿qué sería lo que continúa? Casa tres, ¿verdad? Mire, casa tres, cuatro, cinco, entonces el Excel sabe esto. Yo tengo la mala, si yo lo hago, solo con números, no me lo, no me lo reconoce como secuencia, sino que solo copia el último número, siempre. Bueno, hay otra manera de hacerlo, uno, dos, si lo hace con números, vaya, puede ser así, mire, creo que como no seleccionan las dos casillas, por eso le vuelve a copiar el número anterior, ¿verdad? Sí, fíjense que eso, yo lo que hago es que selecciono las dos casillas, en este caso, vaya, al final, si ustedes se fijan, este es el autorrelleno, mire, este, esto ya cambió, mira, si yo marqué esto, y él ya cambió, en el autorrelleno, yo le doy clic, y aquí puede cambiar a otras cosas, pero realmente hay otras maneras de hacerlo, tienes que seleccionar por lo general las dos casillas para que te haga esto, ahora, hay otra forma de autorrellenar, que eso son las famosas series, aquí está, mira, serie B, serie, por ejemplo, si yo tengo uno, o sea, yo puedo marcar esto, aquí cuántos he marcado, vengo y le digo rellenar, ¿verdad? rellenar, esto está en el menú de inicio, casi al final, por lo que está autosuma, rellenar, y aquí le digo series, entonces, acá, mi, estoy autorrellando, ¿verdad? voy a rellenar en columnas, rellenar en columnas es hacia abajo, si le digo en filas, es hacia la derecha, ¿verdad? Como yo he marcado en columnas, le digo autorrellenar, y él comienza de uno, ¿hasta dónde? No sé, hasta cinco, digamos, límite uno hasta cinco, ok, y ahí le doy clic, vaya, ¿por qué me marcó tres? Porque yo marqué tres, pero qué tal si yo hubiera venido, y acá solo le digo, eso, clic ahí, ¿verdad? rellenar, series, mira, va a comenzar en uno, porque comienzo en uno, y le digo hasta cinco, mira, ahí quizás me la puso, porque le puse, en filas, vaya, mira, ahí está un ejemplo en filas, ahora si le digo en columna, y hasta cinco, me lo va a hacer hacia abajo, ¿verdad? Cinco, ¿verdad? O sea, no es necesario marcar, si marcás, solo te rellenas donde has marcado, aunque le digas son mil, él solo me va a rellenar tres, ¿verdad? porque solo tres he marcado, si solo le das desde el punto de partida, y le decís, cuarenta mil, te va a rellenar todo, desde ahí, para allá, cuarenta mil, eso está en rellenar, acá, mira, en rellenar, y es fila, columna, fila, columna, la otra es esta, lineal, ¿verdad? Y la otra es, bueno, acá, dejémoslo ahí, porque si no, no vamos a, no nos vamos a meter en otro tema, ¿verdad? Pero cuando son series, aquí, vaya, por ejemplo, acá le pones el, el incremento es de uno en uno, si yo le pusiera dos en dos, y le digo diez, este, veamos, ah, y en columna, ¿verdad? o fila, ahí está, mira, o sea, ojo, comenzó en uno, pero va, eh, la tendencia, etcétera, etcétera, acá tenés que ver, por lo general, es, si le decís tendencia cinco a cinco, son cinco, si le decís hasta diez, solo te voy a poner cinco y diez, entonces ahí hay que tener cuidado con eso, no vayan a estar nunca haciendo, o sea, una operación de suma para numerar, sino que el autorrelleno, ahora, en las opciones de Excel, pueden deshabilitar el autorrelleno, y a veces puede ser que no funcione, ¿verdad? entonces ahí hay que tener cuidado, bueno, pero si tenemos esto, y tenemos acá los números, bueno, yo le voy a poner acá estos mismos números, ¿verdad? para no complicarnos, y la, la tendencia de la suma es así, los datos de la izquierda y la derecha, lo sumo, y van hacia abajo, se lo copio la fórmula, y ahí está, y acá, mira, cuando has rellenado series, aquí te aparece también esta forma, mira, de, de relleno, les voy a mandar un video de, de apoyo, de lo que es el autocompletamiento, y el autorrelleno, hay varias opciones, porque cuando apretas el mouse, cuando apretas control, mira, cambia, mira, no sé si logran ver que cambia, sí, ahí es normal, nada, pero si apretas control, cambia, es doble flecha, la flecha segunda es pequeña, eso cambia, voy a mandar unos links, para que se apoyen en eso, si usted se va con esa misma flechita, con, con la crucita negrita, desde arriba, también jala la fórmula, hacia abajo, pero es copia, sí, la jala, sí, eso no, no importa que sea un dato de, es que lo que pasa es que una cosa es copiar, y otra cosa es autorrellenar, en este caso, si yo hice la primera fórmula, ¿verdad? Y como hice la primera fórmula, voy a autocompletar, lo que está vacío, ¿verdad? Que lo he marcado, con, él da la fórmula que ya completé, entonces, para eso le doy dos clics acá, y él me copia la fórmula, pero como la fórmula se acopla a las celdas en cuestión, mira, no hay problema, ¿verdad? ¿Estamos? Doble clic, ¿verdad? Sí, doble clic, aquí, rapidito, dos clics, y él lo pone, ahora, si le cuesta el doble clic, no se complique, haga la primera fórmula, y dele control C, de copiar, ¿verdad? Y, y aquí tendría que marcar esto con shift, y las flechas hacia abajo, y enter, pero realmente yo le recomiendo que mejor aprenda, aquí, mire, pone el mouse ahí, cuando se hace flechita negra, dos clics, plum, copia, más fácil, sí, porque si fueran 500 datos, o sea, sí, es más fácil esto, mire, aunque esté 10 minutos aprendiendo ahí a darle doble clic, créame que a los largos plazos le va a salir más fácil, que estar, ajá, copiando, Fidenciado, disculpe, fíjese que, yo no sé si usted me tiene en el WhatsApp, porque a mí me, a mí me había, yo hasta ahora, realmente que me estoy conectando con ustedes, yo la semana pasada, los cursos los hice, ya, ya le digo, lo que estuve viendo, espérenme, ¿no lo han agregado al grupo de WhatsApp? Yo creo que no, fíjese, porque, yo, estoy hablando con la persona encargada, porque inicialmente me habían, inscrito en inglés, y yo era para, Excel básico, entonces, me costó, o sea, no me pude conectar, porque no estaba, estaba en otro curso, en otras clases, entonces, yo lo que hice, para avanzar, es que, eh, entré, no sé por qué, no puedo ver esto aquí, ah, es que como su pantalla, este, estoy, yo, yo entré a uno, donde hay una persona, que sale de traje, y sale dando las explicaciones, ah, sí, está en la plataforma, entonces, yo hice eso, yo hice, lo primero, y lo segundo, o sea, esto que lo está, esto que estamos viendo ahorita, eh, yo lo hice en, en la vacación, y estuve ensayando yo, ¿verdad? Porque estuve haciendo los cuadros, y no sé qué, entonces, eh, pero, mi comentario va dirigido, más que todo, a que, tal vez me puedan agregar, al grupo de WhatsApp, porque si. Vaya, dime su número, o, ajá, para agregarle en WhatsApp, necesito el número, y suyo, o sea, yo no lo agrego, si es que no lo, lo voy a derivar, a la persona, ah, encargada, ¿verdad? setenta y ocho cero ocho. Cuarenta y cuatro cero dos. ¿Y su nombre? Gustavo Donado. Donado. Sí. Vaya, voy a mandar estos datos, por el mismo grupo de WhatsApp, pero si quiere ver las clases anteriores, este, ahí están los links, en YouTube. O sea, las clases quedan grabadas, ¿verdad? Sí. Y se miran las de la sesión uno, que son cinco clases, para que las recuperen. Sí, y en YouTube, ¿cómo lo busco? Lo que pasa es que, cuando usted se inscribió, le van a mandar también, lo que es un correo, así como esto, que está viendo. Ahí está el grupo de WhatsApp, la plataforma, y dentro de la plataforma, es esto que estamos viendo acá, miren. Sí, eso, eso sí, yo lo, los videos son estos, miren, aquí ve, mañana, mañana va a aparecer esta clase grabada, entonces, entra acá, y le da clic. Ah, ok, perfecto. ¿Verdad? Por ejemplo, en la plataforma, es así, ¿verdad? Tema uno, y el video del tema uno, que hemos realizado ahora, pero hasta el siguiente día, y así, tema dos, y la clase grabada, entonces, en la clase de sección uno, van a estar los cinco links de videos. Ajá. Entonces, ahí los puede ver. Si yo, si me queda tiempo, voy a sacar yo los cinco videos, los cinco links de YouTube, y los voy a poner en el WhatsApp, del grupo, pero el problema es que como no está en el WhatsApp. Sí. Pero tal vez alguien se lo puede reenviar. Pero yo, yo, fíjense, cuando me inscribí, de hecho, yo me, me registré, y rellené. Pero esa es situación administrativa, yo le voy a pasar el dato a la persona, no se preocupe, y le voy a decir que lo agreguen, y ya puse el nombre. Le van a quitar el grupo de inglés, y lo van a poner en este, me imagino que sí va a ser. Perfecto, gracias, muy bien. Está bien. Bueno, entonces, volviendo al tema de las referencias, vamos a ver la segunda. Las referencias absolutas. Miren, las referencias absolutas son las que llevan dólar. Puede llevar un dólar, o dos, veámoslo así de simple, ¿verdad? El dólar implica si se va a mover, si va a dejar anclada la columna, o la fila. O sea, el dólar lo que le indica es cómo se va a mover, ¿verdad? O sea, si se va a mover hacia abajo, son filas, o si se va a mover hacia la derecha, son columnas, ¿verdad? Ahora, la primera, miren, la primera, una referencia relativa, está solo lo que es la letra, más la coordenada de la fila. La segunda ya lleva dos dólares, pero esto puede variar, puede ser que lleve un dólar antes de la A, o un dólar después de la A, eso varía, es lo que vamos a aprender ahora. Vaya, entonces veamos, tenemos este siguiente ejercicio, mira, el de referencias absolutas, vaya, las referencias absolutas se dividen en estas, absolutas totales, o sea, no se mueve para nada ese dólar que dice aquí de bono 25. En sí, el 25 puede ser 15, pueden ser 75, mira, estamos hablando que lo que no se va a mover es la celda H4, porque te la está diciendo el cuadro de nombres. La celda, el contenido de la celda va a variar, pero lo que no se va a mover es la celda, por lo tanto, obviamente, si estoy sumando, el contenido siempre va a tener su repercusión en la suma, ¿verdad? Entonces, mira, acá vas a tener un cuadrito de empleados, ¿verdad? Los siete empleados, y sus ingresos, ¿verdad? Lo que les pagas, y les van a regalar un bono, ¿verdad? Entonces, no tiene mucho sentido que yo venga y acá ponga en el bono 75, 75, 75, 75, y a todos les voy a dar lo mismo, y son 10,000, yo no voy a poner 10,000 veces 75, no tiene mucho lógica, sino que lo ideal sería eso, es esto, mira, lo ideal sería tomar una fórmula que diga igual, ¿verdad? Lo voy a hacer un poquito aquí para que se mire, igual, el sueldo, mira, 440, ¿verdad? Que está en la celda H4, más el bono que les vamos a regalar, ¿verdad? H4 más H7 más H4, ojo, la que va a quedar fija, inmóvil, que no se va a mover, y va a ser una referencia absoluta, completa, total, es la H4, ya te dije, el contenido de H4 es 75, pero después dicen que es 50, no importa, no se va a mover la celda, lo que sí va a cambiar es el contenido, vaya, mira, entonces como la tendencia es así, a dejar fijo los 50 dólares, pero, sí vas a mover, vas a mover la fórmula para que se siga copiando con los sueldos, ¿qué quiere decir? El sueldo 444 es el primero, ¿verdad? Entonces cuando yo vaya a hacer otra fórmula, para el segundo empleado, entonces el dato sí, obviamente tiene que saltar de 444, mira, hacia abajo, ¿verdad? Así como lo estoy haciendo con la flechita, mira, hacia abajo, ¿ve? Y después de ese dato, el otro sueldo, el otro sueldo, y el otro sueldo, pero siempre el que está en amarillo se va a mantener. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, mira, es bien fácil, vamos a poner igual, sueldo de 88, más 50, vaya, sí, está bien, así lo estamos haciendo, pero lo estamos haciendo manual. Entonces, si son mil empleados, vas a hacer eso mil veces, y así no es la cosa, sino que Excel debe hacer automáticamente esto en fórmula. Lo que yo le tengo que decir es que celda es la que va a quedar fija. Entonces, la celda que va a quedar fija, ¿cuál será? Sería H4. Correcto. Entonces, la H4, mira cómo la va a dejar fija, apretando F4. Cuando la digitaste, apretas F4, y el teléfono de los dos dólares. Así es, fija, absoluta, completa la celda, no se mueve ni para adelante, ni para atrás, ni para arriba, ni para abajo. Anclada por completo. Eso se llama absoluta total. Anclada o fija, como quieras decirle. Vaya, entonces, mira, si apretas otra vez F4, le quitas el dólar de posición, porque son diferentes posturas. Mira, la dejas normal, la dejas anclada fija, otro tipo de anclamiento, y otro tipo de anclamiento, y normal. Entonces, nosotros la vamos a dejar anclada total, ¿verdad? Y le damos enter. Vaya, lo vamos a hacer nuevamente. Vaya, nosotros tenemos que dejar el sueldo de 440 empleado 1, más el bono, ¿verdad? Pero el bono, como va a ser igual para todos, se lo voy a anclar a la fórmula. Como yo, al darle clic, estoy en el último H, si querés, escribís el dólar, pero es más fácil apretar F4, y ya estuvo, ¿verdad? Te equivocaste de F4, sigue apretando F4, hasta que salgan los dos dólares, ¿verdad? Enter. Esta fórmula es la correcta. Ahora le voy a dar dos clics, y me le va a sacar la fórmula, y el cálculo a todos. Veamos, el segundo dato, siempre vas a verificar el segundo dato. El primero, si anclaste bien o mal, te va a salir, porque ya le dijiste que es el datal, más el datal. La cosa es que en el segundo dato, porque ahí viene, ¿cómo va a saltar? Ok, el salto debe ser así, mira, el salto va a ser de agarrar el sueldo del empleado 2, mira, correcto, está en azul, más la celda que está fija, correcto, los 188 más 50, va a dar lo que tiene que dar. El dato 3, mira, empleado 3, es el sueldo, correcto, porque su sueldo bajó desde el sueldo del empleado 2 al sueldo del empleado 3, pero va a sumarle el bono que es una celda fija. ¿Estamos? Entonces, así te va a funcionar. Ahora hagámoslo acá, donde dice total, serías igual, sueldo de empleado 1, más la celda que va a estar fija. Le doy clic y aprieta F4, ¿verdad? Y ya estuvo. Enter. Esto lo copio dándole dos clics aquí para copiar y te lo calculo y los datos son exactamente iguales, mira. Entonces, entendimos por qué va a saltar de sueldo, porque va a ir bajando empleado 1, 2, 3, 4. Y aquí si agregas otro empleado, mira, no hay problema, le agregas que gana 850 dólares, gana más o menos, mira. Y la fórmula, si no está hecha, bueno, ya sabes, ¿verdad? Le das dos clics y te la copias. ¿Se perdió el formato? Bueno, agarra la última línea que tiene el formato adecuado, le das copiar formato, ¿verdad? Se te viene el puntero de Excel con brocha y le das clic de donde comienza y él te marca el formato adecuado. ¿Verdad? 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 Entonces, acá hemos dejado así, mira, los sueldos que van cambiando hacia abajo, mira, hacia abajo, y a la misma vez van así, ¿verdad? saltando, ¿verdad? Ahí van saltando, pero hemos dejado fijo, ¿qué hemos dejado fijo? Una celda, una, y hemos dejado fijo en la fórmula una referencia absoluta. Da lo mismo que la hubieras hecho así, mira, porque podías haber hecho esto, dejar fija la referencia absoluta primero, F4, más el sueldo, da lo mismo, da lo mismo. Vamos a ver si es verdad. Da lo mismo, mira, o sea, como el orden de los factores no altera el producto, en este caso la suma, ¿verdad? ¿Verdad? Da lo mismo si lo dejas antes o después, lo que sí tienes que identificar cuál es la que va a quedar fija y cuál es la que se va a ir moviendo. Bueno, pero como por cuestión de orden, tenemos así, ¿verdad? Nosotros primero tenemos el sueldo y después le vamos a sumar el bono. Mira, sueldo más bono. ¿Estamos? ¿O prendemos alguna pregunta? Profe, pero si se hace una resta, sí habría problema poner antes el, digamos el bono. Sí, sí, pero digamos, ¿verdad? Que venís y le vas a restar un uno a todos, eso sí, porque un uno nadie gana un dólar, ¿verdad? Ahí sí, ¿verdad? Sí, entonces depende de la operación, mira, este funcionó, mira, a todos les estás quitando un dólar. Ahí sí. Sí, ideal sería dejarla la referencia absoluta al final, ¿verdad? Sí, sí, correcto. Ahora, fíjate, depende la operación, así va a ser el resultado, pero como te digo, por cuestión de orden, uno viene, viene y interprete, dice, ok, voy a sumar al sueldo el ingreso, voy a sumar al sueldo tal cosa, o voy a al sueldo, le voy a descontar tal cosa. La referencia casi siempre va al final, casi siempre, ¿verdad? Algunas personas tienen sus métodos de trabajo un poco raros, ¿verdad? Pero les funciona, o sea, lo que quiere decir un poco raro es que los ponen al inicio, las operaciones a la inversa, pero ojo, no todas las operaciones te resultan así, eso depende de lo que estés haciendo, pero acá la idea es que trate de identificar qué celda no se mueve, y qué celda sí, ingreso se va a mover porque necesito yo que me vaya cumpliendo el cálculo para empleado uno, empleado dos, tres, cuatro, y él vaya cambiando de sueldo, pero el bono no. ¿Estamos? Vaya. Sí. Hoy viene una variante, mira, de dejar fijo, ok, ¿y esto cómo es? Vaya, mira, aquí es así, mira, están las referencias absolutas, o sea, fijas, en las que vas a dejar la fila, la fila, fila que es, hacia, hacia abajo, o hacia, acá, vas a dejar, ajá, correcto, vas a dejar la fila fija, vaya, entonces, ¿cómo se hacen esas? Esas son las famosas referencias parciales, en este caso, va a dejar, referencias absolutas, absoluta quiere decir, fija, quieta, o inmóvil, las filas, ok, ¿cómo se hace? Bien fácil, la fila es que el dólar va después de la letra, de las columnas, o antes de la fila, ahí está, el dólar va antes de la fila, aquí no hay donde perderse, vaya, suponete, venís, y le baja 1.50, venís, y ya no es porcentaje, ahora venís, y le vamos a dejar moneda, y a todos le vamos a ganar 1.50, a todos los productos estos, le vas a ganar 1.50 más, el de 71, 1.50, entonces ya no es multiplicación, hoy es suma, mira, te cambia, ¿verdad? Entonces venís, y ¿cómo, cómo es esto? Vas a dejar fija la fila, esto es como la fila es la fija, antes de el número de la fila, va a ir el dólar, ¿correcto? ¿Y eso cómo es? Bueno, pones igual, es el precio, ¿verdad? Por orden de, de matemático, más, lo que voy a dejar fijo, 1.50, vaya, pero si le doy enter, mira lo que va a pasar, si, 71 más 1.50, es esto, y le doy dos clics, él comienza, y esa operación, 71 más 1.50, segundo producto, aquí viene la prueba de fuego, mira, ¿para dónde se está moviendo? 75, correcto, pero la ganancia, ya no merezco 1.50, sí, porque está relativa a las 12, él va a ir bajando, recordad que el Excel, va a ir bajando, en este sentido, ¿verdad? Entonces lo que yo, no quiero, es que se mueva, en la segunda, referencia, de lugar, por lo tanto, tengo que dejarle fija, ¿qué? La fila, ¿qué le estamos diciendo así? Vaya, lo que le estamos diciendo así, el Excel es, te vas a quedar, en la columna L, aquí mira, te vas a quedar, en la columna L, o sea, va a estar en la columna L, pero ¿en qué parte? ¿en qué fila de la L? Ah, en la 5, eso le estás diciendo, o sea, él nunca va a saltar, de la L, hacia otra, ni, ni, ni de la 5, porque le estás diciendo, que va a estar fija, en la 5, ¿verdad? F4, te lo deja fijo, los dos dólares, F4, tenés que fijarte, cuál, F4, es el que querés, el de, el, el de fila, o columna, quiero fila, entonces, si volvés a apretar F4, te dejo columna, F4 nada, F4 todo, F4 fila, entonces, necesitamos ese F4, o ese dólar, que está antes de la fila, ¿verdad? Por ejemplo, aquí, si lo borras, y lo escribís, a manita con el teclado, no hay problema, se puede, entonces, le estoy diciendo, te ubicas en la columna L, y fija en la línea 5, estoy fijando filas, ¿correcto? Fila en una columna, si ganancia estuviera en la M, le dijera, te vas a fijar en la columna, M, fila 5, mira, donde se puso, M, fila 5, ¿verdad? Pero como no es M, sino que es L, mira, la tomó, vaya, y esta fórmula, la copias, y él se va a mover, precio, y va a dejar, fija, la columna, la fila 5 de la columna L, ¿verdad? Vaya, segundo producto, va a tomar los 75 dólares, y deja fijo lo que es la fila 5 de la columna L, y así, mira, segundo precio, y fijo eso, segundo precio, columna L, fila 5, si te equivocaste y le pudiste fila 6, mira lo que pasó, te va a dar 149, correcto, porque suma, pero le estás sumando 0, ¿verdad? si esto fuera otra operación, acordate que si es división, no puedes dividir un 149 entre 0, mira, te va a dar error, mira, por eso te digo de que tienes que tener cuidado, qué operación es la que estás haciendo, porque dependiendo eso, si va a ser el resultado. Fíjense que yo trabajo bastante con el IVA, precios más IVA, entonces, en ese caso, ¿cómo haríamos un ejemplo con eso? Vaya, el IVA está fijo en uno, en un lugar, o hay varios IVA, bueno, el IVA es el 13% para todo, ¿verdad? Bueno, si es el 13%, nosotros este dato, este dato donde dice ganancia, sería IVA, hoy vamos a calcular el IVA de estos precios, mira, ¿verdad? Para comenzar, el IVA está en formato, ¿qué? porcentual, ¿verdad? Tengo que poner el formato porcentual, para poner el 13%, ese es el IVA, vaya, y le puedes quitar los ceros, porque no es entero, vaya, si aquí quiero saber el IVA, el IVA de cada precio, la operación cambia, sería así, igual, el precio, por, el IVA, y ahí te lo va a dar, esto que está, es el IVA nada más, ¿verdad? Sí, y lo, y lo, ojo, como voy a dejar fijo el IVA, ¿qué voy a anclar? ¿la L, o el 5? ¿A dónde iría el dólar? En el 5. Correcto, porque vas a estar, en la columna L, pero, ¿en qué línea? En, en las, las, las 5. Sí, entonces, el dólar va, vaya, entonces, eso va a obligarte, a que no se mueva, mira, si te das cuenta, no se mueve el IVA, ¿verdad? Vaya, pero este es el IVA, solo es el IVA, ya, si quieres el precio más IVA, digamos, total, ya, ¿verdad? Si quieres total, entonces, aquí la operación, ya cambia, hay diferentes maneras de hacerlo, vaya, la operación cambia, sería así, mira, primero, vas a tener el precio, que es, o, 5, más, entre paréntesis, el cálculo del IVA, y ahí te va a salir, el precio, más el IVA, como te digo, hay diferentes formas de hacerlo, primera forma es así, como está el 75, sacar solo el IVA, y después totalizar, ¿verdad? ¿Cómo totalizas? Igual, precio, más, IVA, y ahí está el total, mira, ¿ves? Esa es la primera, y la otra es, hacerlo como está el 80, el precio, más, y ahí calculas el precio por IVA, ahí dependiendo, si te das cuenta, aquí ya, ya comenzamos a meter la referencia, en varias cosas, ¿verdad? Como te menciono, aquí, cada quien, si lo haces de un solo, es bueno en Excel, aprender a hacer varios cálculos, en una sola celda, porque te ahorras, te ahorras espacio, pues, muchas columnas, ¿verdad? Ahora, si te dicen detalle el IVA, entonces, si vas a hacer, precio, IVA, y total, o sea, si te dicen detalle, es una cosa, si te dicen, no, de una vez, precio, más IVA, entonces, es así como lo tenemos, mira, vaya, si el IVA cambiara, o fueran comisiones, aquí le pones 15%, todo cambia, mira, y si vuelve a ser el mismo, todo cambia, entonces, aquí estoy anclando, en una columna, una fila específica, y eso lo estoy ocupando, en, en operaciones, mira, o sea, lo puedes ocupar, en una operación de, matemática, lo puedes ocupar, en una búsqueda, en cualquier cosa, que necesites, lo importante, que sepas, sepas identificar, qué es lo que vas a dejar fijo, que no se mueva, y qué es lo que sí se va a mover, bueno, más bien dicho, solo identificar lo que no se va a mover, porque lo demás sí se va a mover, estamos con este ejemplo, sí, sí, hoy viene otra variante, mira, esto ya cambió, mira, esto ya cambió, te voy a decir por qué, aquí tenés un cuadro, horizontal, en el que venís, tus datos van para allá, mira, mira los productos, dice, si los nombres de campo, están en columna, pero tus productos, van en forma horizontal, no como el anterior, mira, mira, este se llama forma vertical, y esto es más fácil de trabajar, se llama un listado en forma vertical, o tabular, y este se llama listado en forma horizontal, para comenzar, producto 1, 2, 3, 4, y etcétera, 5, si tuvieras 20 mil productos, no te van a caber, porque en Excel, solo caben 16 mil y algo, en columnas, aquí mira, no vas a seguir, si seguís creciendo, no vas a poder, en cambio, para abajo, sí, 1 millón, 48 mil y algo, vale, tenés que tener cuidado, vale, aquí, la situación es esta, mira, a todos los productos, les vas a sumar, al precio, 1.25, entonces, no está difícil, borremos las fórmulas estas, vale, fíjate cómo están, venís y pones, a donde dice precio final, vas a poner igual, y agarrar el precio, más, la ganancia, está fácil, ajá, en el primero, ya sabes, siempre te va a salir, pero no he puesto referencia, no, no hemos puesto referencia, si copiamos esto, y le damos dos clics, aquí tenemos que hacer arrastre, no hay nada de dos clics, aquí es arrastre, mira, se entiende que es arrastre, arrastre es que le doy click, al puntito negro, no lo suelto, y lo muevo, este es arrastre, va, o si querés, control C, y aquí, marcas y le haces pegar, pero qué pasó ahí, mira, el primer dato, siempre te va a dar, sí, porque es el, es elemento 1, con elemento 2, vaya, ya está, el movimiento es en el segundo producto, y cuál va a ser el movimiento, bueno, elemento del producto, costó 75, más, y mira para dónde saltó la ganancia, la ganancia estaba en la columna R5, y como el Excel te digo que camina, verdad, si camina un dato 1, camina un dato 2, y si hubiera un dato 3, camina, entonces, él viene caminando la ganancia, mira, y la ganancia la anda buscando en S, S5, verdad, y la otra la anda ganando, la anda buscando en T, mira, entonces, ya se distorsionó todo, verdad, eso está incorrecto, se te está moviendo lo que es la segunda, la segunda celda, claro, porque la tenés relativa, la tenés que fijar, vaya, ¿qué tenemos que fijar? o más bien dicho, ¿qué debe saltar? ¿debe saltar las columnas? o sea, de la R, perdón, de la R a la S, a la T, o, no saltar, o sí saltar, columna, columna, ¿debo dejar fija? sí, la columna, para que no se mueva, verdad, porque si no, salta de la R a la S, a la T, verdad, entonces, vengo yo y, columna, ¿en dónde debe ir el dólar para dejar fijo la columna? A la parte de la R. Antes de la R, correcto, ya sabemos, verdad, te pones, le das clic a, a la segunda referencia, en cualquier parte, antes o después, si quieres jugar con los F4, 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 hasta que te salga el dólar donde lo quieres, sería ese, vaya, y enter, verdad, entonces, ahí ya vimos la primera fórmula, y esta la copiamos, y mira lo que pasó, cambiaron los errores por datos buenos, verdad, vaya, vale, verificar, cómo es, vaya, primer dato, F2, para que te ilumine elementos que participan en esta operación, ahí está, mira, precio producto uno, ganancia, perfecto, trasládate a la segunda, celda, dos clic, o clic, y F2, como querrás, te dice, precio 75, más, ah, columna R5, perfecto, y la tercera, ah, precio más R5, y así todas, verdad, perfecto, estamos, entonces acá, si querés, venís, y, insertar, verdad, insertas, que, producto 6, vale, 45 dólares, y, copias esto, y te funciona, vamos a ver, si es verdad, corre, bueno, veamos, un poquito más pequeño, para que quepa, veamos, correcto, no se mueve la ganancia, más, esto, verdad, entonces, así, no hay problema, verdad, ya sabes, verdad, que si este perdió formato, en el último producto, en el 6, agarras el del 5, le das copiar formato, y le das clic, aquí, y ya te lo copió, mira, vale, entonces, si te das cuenta, los escenarios están cambiando, verdad, estamos bien, fijamos la columna, estamos con, con esto, ahora viene una cosa, un poquito más, ajá, con este, con ese formato, no le, no le dio doble clic, para, para pegar la fórmula, no, le di arrastre, en forma de columna, le di arrastre, solo, le di clic al primero, y clic, y no lo solté, y le di arrastre, así como esto, lo que pasa es que hay que, acá, si le doy dos clic, para donde va a reproducir, verdad, entonces, si, para abajo, entonces, tiene que ser, ajá, entonces, yo, como lo quise para la derecha, y se arrastre, igual, podría ser arrastre aquí, pero, para cambiar, mire, aquí, mire, aquí ya cambió, mire, entonces, hay que tener cuidado con, con eso, pero también, podemos darle clic, control C, verdad, y acá, shift, en la primera, el dato que quiero copiar, muevo con el, con la flechita, hacia la derecha, y enter, aquí son las diferentes técnicas, te he copiado, pero lo importante, es que sepamos identificar, más la referencia, vamos a ver una variante, de este ejemplo, mira, acá, es así, mira, tenemos ganancias, y tenemos cinco ganancias, le das clic, marcas esto, y abajo en Excel, te dice recuento, y tienes cinco datos, mira, aquí, lo logra ver, abajo, me cuenta lo que he marcado, son cinco datos, y aquí, son cinco productos, entonces, entiendo yo, que el primero sería, P1, ojo, P2, y la tendencia, ya sé que son, las P, verdad, entonces, yo lo que voy a hacer, es marco esta tendencia, y, ahí está, me las completa, mira, son cinco precios, cinco ganancias, verdad, o diferentes, precios de ganancias, para cada producto, para el producto, uno, setenta y uno, le va a ganar, uno veinticinco, para el producto, dos, uno treinta y cinco, y aquí está la fórmula, mira, 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 ahí está fijo todo, pero identifiquemos, yo tengo que hacer esto, mira, igual, o sea, los datos van a tener que darnos estos resultados, setenta y uno, más uno veinticinco, el producto uno, ¿verdad? setenta y cinco, más, el producto dos, ochenta y seis, más, la ganancia del producto tres, ¿verdad? o noventa y cinco, que vale el producto cuatro, más la ganancia del producto cuatro, y noventa y ocho, más la ganancia del producto cinco, porque son cinco, es un ejemplo didáctico, si fueran diez mil, no lo hubiera hecho, ¿verdad? Ahora, nosotros tenemos que poner en el precio final, acá, este, acá, más, está fallando el mouse, es esto, más, va, y aquí también, mira, igual, el ratoncito, me está fallando, vaya, mira, estos datos, deben estar acá, pero hagámoslo con fórmulas, o sea, aquí yo lo hice todo, yo lo indiqué, ¿verdad? Dato uno, más dato dos, mira, y, porque no me fallan los ojos, ni me tiemblan la mano, y son pocos productos, pero, ¿qué pasa si fueran muchos? No me puedo arriesgar a eso, ¿qué tengo que dejar fijo, y qué tengo que anclar? Bueno, primero, ¿qué quiero que salte? Quiero que salte las columnas, voy a dejar fijo la fila cuatro, porque ahí están los precios, fila cuatro, o sea, voy a dejar ahí, pero los saltos, ¿cómo tienen que ser? A ver, ¿qué me dicen? ¿Cómo tienen que ser los saltos? Los saltos tienen que ser así. En, en, en fila. Ajá, vaya, correcto, vaya, yo tengo que saltar así, mira, tengo que saltar de la columna, a donde está P1, a la columna donde está P2, o sea, de 1.25, saltar a 1.35, y después saltar para allá, así es la tendencia, para que vaya cambiando, vaya, y el otro es al revés, ¿verdad? El otro tiene que saltar hacia abajo, entonces, veamos, vaya, lo primero es el precio, ¿verdad? Y el precio se va a mover así, a 7, y después va a ser a 8, 9, 10, hasta donde llegue. Ahora, más, el precio, del producto 1, más su ganancia. Ok, ¿qué tengo que anclar ahí? Las filas, o las columnas. Lo que voy a anclar, es lo que no se va a mover, entonces, va a saltar lo otro, o sea, si anclo el 4, no se va a mover la fila, pero sí va a saltar de la AC, de la columna AC, a la AD. Ahí, ¿qué me dicen ustedes? ¿Qué anclo ahí? Lo que ancla no salta, no va a cambiar. Pues yo creo que, en este caso, como, es diferente, todos los, la ganancia es diferente, entonces, se iría con, con el signo dólar, que aparece, antes del 4. ¿Ah, sí? Ajá. Ajá, ¿por qué? Porque, ¿qué salta? Si lo dejo así, ¿qué salta? Las, este, las, las columnas. Las filas. No, las filas. Ah, ya me confundí. Vaya, es que el dólar indica que eso no salta, no se mueve. Lo que no se tiene que mover son las columnas. Correcto, entonces, saltaría la, la columna, estaría ahí. Ojo, aquí, algunos van a pensar así, le pongo dólar a lo que dejo fijo, y otros van a pensar así, no le pongo dólar a lo que quiero que salte, es lo mismo, pero es de diferente forma. Sí, pero también. ¿Qué quieres dejar fijo aquí? Tendría que, en las dos, creo que tendría que anclar uno, por ejemplo, ahorita he anclado a la fila número cuatro, ¿verdad? Sí, o sea, él no se va a mover de la fila cuatro, ahí va a trabajar en la fila cuatro hasta donde llegue, pero ¿qué va a saltar? Entonces. Pero también tendría que anclar el, la, la columna. No, porque si anclar la columna, este, este, es, es esto. Pero en la, pero en la primera ecuación. Ajá, es, es esto. Vaya, si, hagámoslo así, si yo anclo, lo, si le pongo los dos dólares a columna y a fila, ¿verdad? En el primer dato siempre te va a dar porque estás agarrando elemento uno más elemento dos. El cambio es en el segundo dato. Ahí está, mira. Ahí, entonces va a tomar solo el primero. Ajá, va a tomar tu precio más el uno veinticinco fijo. ¿Verdad? Y eso no queremos, ¿verdad? Va, pero como es, estamos probando, ¿verdad? Entonces venís y anclar lo que es, eh, esto de dejarlo fijo, los dos dólares, ambos, fila y columna, no funciona porque todo, todo me lo va a sumar noventa y cinco. Va, entonces esto no me funcionó. Voy a borrar los de abajo. Ok, hoy apretemos el F4. Dejemos anclada la fila. Fíjate bien, si dejo anclado el cuatro, él va a saltar de la columna AC a la AD, o sea, de uno veinticinco a uno treinta y cinco y así. Veamos qué pasa. El primer dato, ya te dije, siempre va a ser igual, mira. El, la prueba de fuego es el segundo dato, ¿verdad? Porque en el primer dato es setenta y uno más uno veinticinco. Perfecto. En el segundo dato, mira, setenta y cinco. No, treinta y cinco. Ajá, no, ajá. Es que deje fija la fila. Vaya, hoy veamos. Tampoco me funcionó, ¿verdad? O sí. No, es fija la columna. Siempre sigue. Miremos los datos que están aquí, miremos los datos, miremos los datos. Estas operaciones que están acá, son iguales a estas. No. Setenta y dos, setenta y seis, ochenta y siete, no, como no, miren. Sí, son iguales. Son iguales, entonces tienes que, tienes que seguirle la lógica a esto, ahora, cambiémosle, ¿verdad? Vaya, solo les dije eso, cambiémosle. No son iguales. Lo que pasa que ahí cambian los centavos. Ah. Sí, es que solo la primera, porque la primera la hizo bien, pero después, como no anclo la, la columna, no ancla. Una está con setenta y seis punto veinticinco, y la segunda de la columna, que está subrayada con amarillo, setenta y seis punto treinta y cinco. Ajá. Correcto. Vaya, hoy pegamos, borremos esto. Hoy anclemos, aquí, en el ejemplo anterior, anclamos el cuatro, ¿verdad? Correcto. Y dejamos fija la fila. Hoy dejemos fija la columna. Vaya, el primer ejemplo siempre te va a dar. Tienes que darle dos clics. ¿Verdad? Mira, mira para dónde viene el movimiento. Vaya, mira, el primer dato. Setenta y uno más uno veinticinco. Aquí tiene que ver movimiento. Mira. Setenta y cinco. Y mira para dónde es el movimiento. Para abajo. Para abajo. Ajá. Es que fíjate bien. Es así. Este anclamiento que estás viendo, le estás diciendo que quede fija la columna AC. O sea, no se va a mover el puntero de Excel de AC. Pero sí va a agarrar la cinco. Entonces quiere decir que va a llegar a AC cinco, AC seis, AC siete, AC ocho. O sea, él va a estar en AC en el punto de partido no veinticinco. Pero va a ir bajando hacia el bajo. Entonces no puedo dejar fija la columna. Porque el movimiento es hacia abajo, vertical. ¿Ya? Entonces lo que sí tenemos que dejar fijo es la fila. Ya va a saber por qué. Voy a cambiar precios. Para que se miren los números que cambian. Pues sí. Ahí, mira. Este movimiento de aquí es el que tiene que ir cambiando. ¿Estamos? Entonces, ¿qué tiene que ir cambiando? La columna. No es lo mismo cuando solo tenés un dato y no se mueve, a cuando tenés movimientos, por decir algo, movimientos en ambas direcciones. Un dato se va a mover así, mira, lo voy a poner aquí. Un dato se va a mover así, y otro dato se va a mover para abajo. Entonces acá tienen que saltar las columnas. Pac, 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 pac. ¿Ya? Entonces, así como dijo el compañero Donado, creo que se llamaba, Donado, en la plataforma te puede dejar de tarea de que se vengan acá, mira, te tenés que venir a la plataforma, te tenés que venir a donde dice material de apoyo, en material de apoyo, te van a salir sección uno, y bajas, bajas, ¿verdad? Están diferentes temas, videos, te vas a ir a sección dos. En sección dos, le vas a dar clic a esto. Le vas a dar clic a este video. Se lo voy a poner brevemente, ¿verdad? Dice uso de referencias en Excel. Este es el señor concorporante. Bienvenido nuevamente a tu clase de Excel principiante. Este día, vamos a trabajar las referencias. Para ello, presionamos la tecla F4. Aquí lo estoy adelantando, pero son diferentes casos. Queremos que no se mueva la ubicación. Y vamos a introducir, en este caso, la referencia absoluta, parcial, en columnas. Ahí está. Ahora sí, ya podemos arrastrar hacia la derecha, y tenemos los resultados que vemos en pantalla. Es muy importante que conozcas sobre las referencias relativas a absoluta. ¿Qué quiere decir? De que, de que en la plataforma hay unos videos que te pueden auxiliar también, ¿verdad? Posiblemente, no salga todo lo que veamos en la sesión, ¿verdad? Posiblemente. Pero también te pueden, te pueden salir. Ahora, en la siguiente sesión vamos a retomar esto, pero ahí les dejo esto. Mira, aquí está lo que él decía un compañero. Tengo una pequeña planilla en la que me le vas a calcular el IVA, y mira, arriba me dicen los porcentajes. Esta es una manera. Y aquí yo voy a poner, solo te lo voy a hacer así, mira. Sería el sueldo, ¿verdad? Por 325. Bueno, pero ahí tengo el primero. Y si yo lo copio para abajo, mira, cambió, mira, es el segundo salario, pero el 325 se movió. Entonces, y así para abajo, ¿verdad? ¿Qué tengo que dejar fijo aquí? Para que no se mueva ese 325, ¿qué referencia de, qué debo anclar ahí? A ver, ¿qué debo dejar fijo para que no se mueva el sueldo? Cuando le voy a calcular el 325 del seguro social. Sería la fila. Podría ser la fila o un anclaje total. O un anclaje total. Ajá, sería F4, ¿verdad? F4. Vaya, ok, porque el 325 no quiero que se mueva para ningún lado. Entonces, venís y siempre tenés que corregir la fórmula. Mira, segundo sueldo, mira, me voy a poner en donde dice 3032 porque ahí el cálculo sería el sueldo más el 325, anclaje total. Vaya, pero ahí decía el compañero que podíamos dejar la fila. ¿Verdad? Entonces, si dejo la fila, ¿a dónde le pondría? D4. Un ejemplo, vejamos. Ok, y esto lo copio. También, ahí está, mira, porque le estoy diciendo que se ubique en la columna D y se quede fijo en la fila 4, mira. ¿Te das cuenta? O sea, a veces el anclaje total te funciona pero también te puede funcionar otro. Ahora, lo más seguro es si no quieres que se mueva nada, 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 nada y estar seguro es mejor darle anclaje total, ¿verdad? Ahora, ¿cómo anclaríamos la renta? A ver, igual, sueldo por donde está la renta y ahí ¿qué anclaje acú? Absoluto. Igual, un anclaje absoluto o el de la fila también. Ah, correcto, ajá. ¿Verdad? y en la cosa de la AFP ¿qué hago? Igual, sueldo por ¿qué anclaje ocupa? Absoluto. Absoluto total o o fila. Vale, ok, déjemelo en fila. Si quieren nos damos en fila y como dijimos, ¿verdad? El primer dato siempre te va a dar. La clave es probarlo el segundo en adelante. Clic y F2. Mira, te agarra el sueldo y el C25. Mira, agarra el último, el sueldo más el C25. Ok, y esto lo copias y ahí está, mira, vaya, los totales, mira, ya te viene, lo borro. Marcas los datos, los datos numéricos, marcas los datos numéricos, mira, y, y, marcas los datos numéricos, 1424 y una columna donde querés los totales, mira, fíjate, marqué los datos numéricos y una columna, control, shift, L, control, shift, control, L, alt, alt, ok, mira, alt, shift, apretado, alt, shift, L, y te da los totales. El total es la autosuma, mira, voy a, otra vez, borro los, borro los totales, ¿verdad? marco todo el cuadrito, incluyendo, donde quiero totalitar, shift, alt, es lo mismo, L, shift, L, o alt, shift, L, como querán, las dos apretadas más, signo igual, shift, alt, igual, en algunas la concuesta, pero, es la autosuma, ¿estamos? Vaya, esta, es una manera, de aplicar, lo que son las referencias absolutas, ¿verdad? Y relativas, de uno depende, no tanto, depende de la operación que vas a hacer, si vas a anclar, totalmente, o parcialmente, cuando digo parcial, puede ser, fila, o columna, ¿estamos? Ah, incluso, puedes ocupar, dos, referencias, absolutas, para una operación, ¿estamos? Correcto. Vaya, ok, entonces, vamos a pasar a asistencia, y, les dejo de que vean el videíto, ¿verdad? Y, les voy a, a solicitar, que por favor, cuando los mencione, me digan. Profe, una consulta, a mí me dio una suma diferente, no sé por qué, en el, al, al, utilizar la combinación de tecla, es, shift, al, o al shift, y el signo igual, al shift, ajá, y el signo igual, habría que ver, pero, eso es lo que son, es una, sí, habría que ver, si alguna fórmula está, pero, al shift igual, te va a dar los totales, de lo que has marcado, en lo que son las, el contorno, ¿verdad? el contorno sería, a la derecha, y abajo, sería así, lo voy a volver a hacer, borro abajo, si solo marco, hacia abajo, y no, donde dice sueldo líquido, shift, al, y igual, ahí está, mira, y si le da dos clics, el total, es la autosuma, ¿verdad? ahora, si yo marco esto, y marco el líquido, sueldo líquido, no se ve la pantalla, ah, vaya, aquí mira, si yo marco, ¿hoy sí se ve? sí, vaya, si yo marco solo abajo, los cinco, los cuatro totales, shift, al, y el signo igual, él, es autosuma, mira, ahora, si yo marco solo los sueldos, el AFP y todo, y le doy clic en sueldo líquido, ojo, en sueldo líquido, sueldo líquido, yo hice el ejemplo de suma, pero sueldo líquido, no es suma, sino que es el salario, menos, los tres descuentos, ¿verdad? estamos, acá no te va a salir así, aquí tendría que ser así, mira, sería igual, la suma, ¿verdad? tienes que sumar, ojo, los tres descuentos, esta es una manera de hacerlo, los tres descuentos, menos, el salario, aquí así va a ser, bueno, aquí te da negativo, pero si lo multiplicamos después por menos uno, porque en líquido total, es los salarios, menos los descuentos, abajo, sí, son totales, porque son, son hacia acá, sí, hay que tener cuidado, líquido total, no es suma, yo solo por el que te puse el ejemplo, ¿verdad? que si tenías que sumar todo un contorno, y lo tenías a la par vacío, shift, y eso te va a dar suma, pero acá no, no, no te va a dar, mira, es suma, esto no, no es correcto, porque te, al sueldo le tienes que descontar esto, ¿verdad? yo solo porque puse el ejemplo, ahora, lo de los totales, sí, y el de abajo también, ¿verdad? vamos, entonces acá solo era para ejemplificar la operación, eh, autosuma, sí, ok, entonces vamos a pasar la asistencia, miran el rótulo que dice asistencia, sí, sí, entonces les voy a mencionar el nombre, y me dicen presente, recordemos que la asistencia es importante, comencemos, Abel Humberto Ayala, presente, muy bien, Alfredo Javier Méndez, Liseide Estela, presente, muy bien, Carmen Elena Bermúdez, Carmen, no, Cindy Lisbeth, presente, David Otoniel Andaverde, presente, Edwin, David, Edwin Ricardo Pérez, presente, Elena Sofía Cruz, presente, Elsie Paola Rivas, Francisco Alexander Flores, presente, Gabriela Beatriz Pineda, Gabriela María Romero, presente, Héctor Gustavo Donato, Donado, Donado, presente, Herbert Noé Ponce, presente, Juan Francisco Gómez, Juan Francisco Gómez, presente, Karen Lizbeth Mejía, Karen Lizbeth Mejía, Katy Vanes Orellana, presente, Mario Israel Funes, presente, Roberto Carlos Torres, presente, Royce Gélis López, presente, Sara Beatriz Piche, presente, Daniel Elizabeth Chávez, Iset Chávez, presente, Wendy Rivera, presente, y Wendy Orellana, presente, William Fernando Cabrera, presente, vale, ok, entonces les dejo de tarea, ver el video, y leer un poquito lo que es el manual, mañana vamos a continuar, a la misma hora, por el medio, verdad, y si puedo les mando unos links de YouTube, para que vean unos accesos de un video de refuerzo, veríamos aquí, sería hasta mañana, entonces, buenas noches, buenas noches, muchas gracias, gracias, buenas noches, buenas noches,